Música Bueno, aquí tenemos a Manuel Manuel, ¿qué tal? Bien ¿Es su primer partido? Sí En el Wanda Metropolitano, entiendo En el Wanda, en el Wanda Hace mucho, me estaba contando hace un rato Que hace mucho que lleva viendo Partidos de Atlético de Madrid en directo En el Calderón hace 47 años Hace 47 años, casi lo vio nacer Sí Cuando no había butacas, ¿verdad? Cuando empezó Luis Aragonesa a jugar Y era buen jugador Hombre ¿Y cómo ve la plantilla actual? Es buena, es buena ¿Hoy podemos hacer algo gordo? ¿Podemos eliminar al Arsenal? Se puede hacer Una Europa League no está mal, ¿no? No podemos con la Champions Se puede meter un 2-1 Un 3-1 Lo firmo, ¿eh? Sí, sí Vale, ¿y el Wanda no lo conoce? No, todavía no ¿Tiene ganas? ¿Cómo lo ve por fuera? Ya tengo ganas, ya ¿Tiene buena pinta? Yo creo que por dentro es mejor Porque... Sí, ¿verdad? Claro, en la tele lo he visto La gente dice que es muy cómodo Sí Pues muy bien, Manuel Pues que disfrutes del partido Y ojalá 3-1, ¿eh? Lo firmo Gracias Vale Venga A por ello Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!